Música 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 Soy medio suave, si Pero estoy en un puesto con esta Esta me gusta más Música 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 Listo Veo Bank Música Música Busca uno de Inomoste Le quedas pegada a una Música Como como Música 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 Todo bien, todo bien Vazquez Sanchez Caneda Nice bit of interplay between these two Now this looks promising Hey, oh Ah, I'll go to the corner What the fuck! Vamos a desafiar a esa playa No, no te crees ¿Vamos a jugar? Si Y aquí están, en el ataque Un poco de presión en el jugador, por eso se ha ido fuera ¿Vamos a ir? ¡Ah, Dios mío! No puede pasar Tu, tu, buenazo A los traques Y estamos adelantados Un poco de presión En el medio ¡Ah! ¡Porque! ¡No! 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 ¡Pero que esa fue mi culpa! eso es lo que siempre pasa cuando estoy bien lejos si le pago fuerte cuando estoy cerca de mi madre I'm just scared de que se vaya a volar la wey ah damn beautiful tackle what do you want what what are you talking about bring ground out no 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 ah oh oh shiit el aro? si oh este un entrenador quita el aire quita el aire quita el aire no ¿Dónde está mi gente? Oh, qué bien Oh, viste, la tropezadita Hijo de su madre, no necesito la quité What the hell is it? Oh, shit What a push You know that No, no, I'm not gonna lie, bro Ahí te la podía haber robado Sí, mira Parece ese pendejo para ver que no la va a agarrar What the fuck Run, run, run No, 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 no No, 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 no me como que no salen bien yo no me hace hacerlas así como para un lado y para otro you probably have to hold L2 way L2 o sea ir a la vez ir a la vez ir a la vez ir a la vez eso es como la vez pero supongo que no tienes que hold mira alguna cosa hay que hacer yo creo que depende de cómo lo haces le di como dos veces para arriba viste? viste? uu todo bonito esa y todo eso robada uuuh mtf creo que eran más sencillos en estos otros tiempos hehehe ahhh te la regale si te la regale te la regale creo que la mujer se te dije pero te la regale te la regale te la regale que ni que ni que yo pensé que era jorge no se por que estaba pensando que era jorge el hermanito de oh jesse wey es benham por que se pondría a sex este wey jajaja ayer bueno pues estaba comiendo en un restaurante y luego salió lo miras y por la ventana por verdad ayer con eric luján? pues porque ahí estaba eric también shit su entrada no el mejor set piece pero fue al target uuuh ah 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 grكون tv Spring por sus Fierro Y ahora está buscando un apoyo ¡Y chance! Dónde que trató de poner ¡Ahhh! Probablemente decidió que la opción Debería tener un poco de poder detrás de ese golpe ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Oh, abierto Oh, pensé que iba a entrar solita Ok, damn, what a horrible mistake Oh, damn, dude, that was nasty, dude How much football? Where now is the dog That's brave of them Well, that's reflecting their confidence with the lead And rather than sit on it, they're trying to extend it Yeah, they've been the better side, haven't they? And that would've got things up, I think Very impressive the support for this team If only the team could be quite so impressive themselves Yeah, they're doing their bit, the supporters they really are So, just wonder whether it can transfer onto those players down on the pitch Put him from the wide area Oh, 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 ooh, ooh We're taking a little ghetto dude, but He's kind of at the energy They stayed thinking Look at Messi It looks like Messi He thinks八, man What are you like, man? Let's see her Our goal is Pasco I feel like he... como que la pensó así Really? That was nice Pura forehead? Messi Ahora si uno uno está poniendo bien suave el pinche pueblo Mis pinche chivas si saben wey si saben No se ve muy bien Bueno, vean muy prometido en esa parte del área, pero el defender ha hecho bien ¿Vas piensas, Alan? En este muy late Equalizer Oh, es un buen final, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Tú sabes, Alan? Tengo que atraer en y en y en y en y en y en ¿En serio? Sí Dizana Oh shit, too hard Guadalajara Oh I don't want to go to penalty Don't worry about that, bro Oh, you got something up your sleeve or what, bro? Oh, I have one I don't know I think he's lost him out I don't know, never mind We are good, we are good The corner is taken Goes for it with a fist Oscar de la Hoya La agarra, la corre And there is the final whistle After 90 minutes Do we put extra time? Yes, do you think? 8 shots you did, man, classic Oh shit Oh shit, oh shit Extra time in the past has produced some magnificent periods of flight As teams get tired and other factors come into play We'll see what this brings Get in forward well as a team now Oh man, what stupid are you playing? Oh shit Oh shit Look at that Look at that There he is He's lost I have to change you He's the one that's my opponent, right? Yeah, he's the one that's my opponent If you like it, he's just lost my players Another entrance, bro Or what? Ah fuck dude How am I supposed to do my play? Oooh Nice There's Pineda Ah shit Get this in Get this in No, 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 no There's a change here and I think it might be a tactical one Did I change him? Yeah No 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 I change someone Someone had like low stamina Ah someone It's soft, yes But no No You don't know who to see I got numbers Ah No, there is What's up? What's up? What's up? What's up? Oh my God Did he turn me off your opponent? I'm gonna shoot The most turns I don't know Well, I know there's football here Alan, don't they? It's not really gonna get the better of him from that range Especially when he can see it all the way You get it? I think so Ah shit, it's out of mine Ah, it's out of yours man Oh, it's out of yours And the players place another two minutes added up by the referee Ah Shit Promising build up until that challenge Just to remind you of the regular season That was too obvious Are all of them just obvious? Jajaja And none of them or what? No, none of them No, none of them No, none of them came here No, none of them 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 To the other side of the moment Just giving them possession And not much more than that This could lead to a chance Oh, nice, nice I like that I like that I like that I like that Nice interplay between the two of them Pizarro 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 Lo, lo, lo show Ah Damn Pinche messi Cagando Bios Tall Pizarro Cant Y si va a ti No, ¿qué estás haciendo? Pasará para atrás Ah, esta mamá Me pusiste nervioso Sonido Ma! ¡Que suave pase! Donate, vuelo ¡Joder! ¡Joder! Gracias.